El programa de escuelas de tiempo completo significa en este país es un tema de verdad loable, porque estamos llegando a todos aquellos pequeños que no tienen posibilidades, son los más pobres la gran mayoría de las veces son aquellos niños que en su casa por una u otra razón no se les puede dar una alimentación adecuada que no tienen las mismas condiciones que pudieran tener sus hijos o mis hijos y realmente me parece digno de aplaudirse y de reconocerse si queremos hablar de un Zacatecas distinto si queremos hablar de un Zacatecas de oportunidades y en seguridad pues tenemos que hablar de educación y hablar de educación por eso, yo dije yo tengo que anclar tengo que cimentar mi gobierno en un tema de fomento a la educación y que mejor que en los primeros años que es cuando realmente se genera al individuo cuando realmente más aprende y se fortalece el carácter de un niño, de un pequeño, de un joven y creo que no es justo también traer los meses y meses en espera sé perfectamente que es un recurso federal pero hay que buscar la manera, Gema hay que buscar la manera, ya sea puenteando con lo estatal ya sea haciendo las gestiones extraordinarias pero tenemos que pagarles en tiempo y forma a todos ellos porque hacen un gran trabajo y me parece injusto que por él no estén recibiendo a tiempo el pago respectivo y de frente decirle a todos y a cada uno de ustedes que mi persona tiene un aliado que este programa lo vamos a continuar lo vamos a fortalecer vamos a ver qué parte estatal podemos también hacer por ustedes y yo pedirle que le echen todas las ganas ahora sí que el presente y el futuro de Zacatecas está en manos de los maestros pero también está mucho en las manos de ustedes un niño bien alimentado un niño que tiene las capacidades o las condiciones para poder aprender va a ser un hombre o una mujer de bien el día de mañana alguien que realmente va a llevar a este estado a lo que queremos un estado que crezca, se desarrolle y que sea un Zacatecas mejor para todos gracias